El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, sostuvo que las acusaciones a Rusia por el agravamiento de la crisis en Ucrania no tienen fundamento, ni pruebas, surgen solo porque a alguien no le gusta la Rusia moderna con su política independiente. La sociedad mundial tiene que dejar de buscar al culpable de la crisis ucraniana en Rusia, ha declarado el viceministro Sergei Ryabkov a los periodistas de la agencia Rianovosti. En vez de intentar presionar a Rusia, Occidente tiene que influir en el partido de la guerra de Kiev y conseguir que se cumplan los acuerdos de Minsk, si realmente son políticos y están interesados en la normalización de la situación, opina el viceministro. Ryabkov considera que la política antirusa en Occidente no los favorece, ya que sin la colaboración de Rusia no podrían superar los desafíos y amenazas del mundo moderno. La actitud de Occidente frente a Rusia es una reflexión de la representación falsa de lo que ocurre en el mundo contemporáneo, añade el viceministro.